¿Qué es la cultura cristiana en la que fuimos educados? Incluye el usufructo de la más amplia libertad, solo que, caramba, para ponerte el tema más delicado posible, la libertad sexual o el ejercicio pleno de la libertad sexual de señoritas llamaduras no debe incluir el aborto como medio anticonceptivo. Pero ¿por qué? Por bruta tiene que ser que no sabes que hay muchas maneras de evitar quedar preñada para hablar en directo. ¿Por qué esto del aborto se ha convertido en un ejercicio anticonceptivo? ¿A dónde se ha llegado? ¿Pero por qué es eso? Bueno chicos, por el parejudo, las clínicas de aborto financiadas por nada más y nada menos que el señor Gates, por Microsoft, es la misma política del bicharraco ese Zorro y es la misma práctica que propone la dictadura de la ideología de género y la ideología del globalismo socialdemócrata. Esta cosa en España, hubiera estado el amigo Luis Jacob y hubiera seguramente apoyado en esta religión, las feministas españolas, perdonen la expresión, pero es que yo no tengo miramiento para calificar esta cosa, dan asco las feministas españolas. Bueno chicos, el país del mayor nivel del feminismo reivindicativo que logró la libertad de voto, como se llama el voto femenino, que logró grandes conquistas de la igualdad jurídica ante la ley de mujeres y hombres de la vieja época, digamos de la izquierda que reivindicaba esas consignas y las logró en los años 10, 20, 30. Acá iba ahora en manos, chico, y una rochela de lúmpenes, porque son lúmpenes. Hay una pobre mujer, Dios mío, que me dio, caramba, sentimiento, por no decir otra cosa, presentando a sus amigas, que antes eran señoritas normales. Yo no sé si viste eso en Twitter, Johanna. Y entonces ella presenta la nueva versión de aquel ser, chico, adefesio, arruinado, la cabeza pelada, tatuada. Es decir, ya va. Si eso es el futuro del feminismo, mi amigo, yo esa vaina la rechazo, sinceramente. No, no por machista, por favor. No, es que las mujeres no eran así y no deben convertirse en esos adefesios que promulga, chico, este feminismo tonto, porque son realmente autos, son suicidas, autodestructivas. Eso, eso, que es lo elemental, llegar a que el aborto tú lo combates, es con una educación sexual absolutamente libre, pero llamada a la, digamos, a preservar. Yo no estoy hablando de la santidad o cosas por el estilo, estoy hablando de la precaución civilizada elemental que ya permite la ciencia moderna con los anticonceptivos, etc. Y que permite, entonces, evitar la maldición de un aborto, chico, que es la eliminación de una vida inocente. Exacto. Y convencer la sociedad, el conjunto de la sociedad, que quien mata a un afecto es un asesino y no una abortista feminista y no es un derecho. Eso es, yo tengo derecho a mi cuerpo, tú tienes derecho a tu cuerpo. Si quieres, amputate los brazos, pero tú no puedes matar una vida que lleva a mi mierda. Eso no puede ser. Y eso hay que arremachar hasta la saciedad lo que es ese principio básico de defensa de la dignidad humana, que empieza con la concepción. Empieza en la concepción, no en el parto, en la concepción. Y bien, de resto, la otra trinchera importantísima es la de la familia. Pero no nos desesperemos. La familia tiene más defensores de lo que ustedes imaginan. ¿Por qué ocurre, mis amigos, que en algo coinciden los intereses de todas las sociedades que tienen lo que se llama la vocación eutáxica? Es decir, el querer preservarse como sociedad civilizada y fuerte. Toda sociedad civilizada y fuerte en su estado quiere aumentar la natalidad, está contra el aborto y, sobre todo, está por la defensa de la familia. Los que no lo sabían, desayúnense, pero hasta los chinos defienden la familia. Después de muchos años haber practicado la, cómo se llama, el hijo único, un solo hijo, etcétera, y también favorecer. Los chinos se encontraron con el problema de que para el gran desarrollo que esperan ellos seguir teniendo, que vienen estas últimas tres, cuatro décadas, los chinos se encontraron que le estaba fallando su natalidad y que tenían que, de nuevo, ir a los valores de la familia con varios hijos y la familia como reducto esencial de la civilización en China. La misma rusa. Yo estoy defendiéndose con la lucha implacable de todos los que defendamos. Yo no estoy hablando de una moral cartuja, de una moral tradicional. Yo estoy defendiendo lo que es ya esencial hasta para potencias como la China o la rusa que defienden, al igual que Trump, la familia como base sustancial de la sociedad y la eutáxia de la sociedad y de los estados. Yo creo entonces que esa pregunta tuya lleva a muchas reflexiones y preguntarnos a su vez qué habrá pasado, que hasta baluartes como las tradiciones cristianas son representadas por ambivalentes, como el cura este, ¿cómo se llama? El mal cura, el mal papa y mal día, el tal Francisco, que prefiere su amistad con Chávez, ¿cómo se llama? Con Chávez, si no lo conoció, si lo conoció, debe haber sido en Argentina porque ya se había muerto cuando llegó a papa, pero ese papa que va ya al cadáver ambulante de Fidel Castro a felicitarlo por haber llegado a la senectud echándole baño a ese pobre país. Y ahora es el abogado de Maduro y de Diosdado y de toda la plaga esta del tercer mundismo mental, que es a su vez el globalismo y que es a su vez esta parodia de socialismo que, bueno, se llegó a convertir en mala palabra. O sea, el que quiera la desgracia en su país que proponga el socialismo y es enemigo a la familia por definición y los que van saliendo de eso creo que los chinos tarde o temprano defenderán al igual que Putin los grandes valores de la familia y al igual que las viejas sociedades cristianas reivindicarán el valor de la vida humana y el valor de la familia como institución básica de la articulación eutáctica. ¡Gracias!